La verdad conmocionó ayer el vato, acá está Florencia Peña del Periódico, gracias, y la verdad fue maravillosa, qué máscara, más loca, están vivos los dientes, cómo hiciste todo, los dientes, tremendo fue, en un ratito nos va a contar todo acá. ¡Qué lindo personaje te tocó! Pero aparte lo que me mató fue que hiciste la coreo igual que el clip de la película. Sí, 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 trabajo, yo soy laburadora, después bueno, como sale no sé, la laburé es tres días, pero tenía estallando, estallando, sí, porque en realidad lo difícil de esta performance, soy una ridícula hablando con los dientes, no sabés la cantidad de cosas que tengo puestas. ¿Mucho tenés así? Sí, mucho, tengo tres camisetas para poder aplacar el gusto, tengo esto que se me cierra acá con un velcro, tengo esto con todo mi pelo, que esto es transpirante. No, yo creo que hay que salir a correr con esto, y se te queda la carita, chupá, chupá, chupá. Cuando siento que el laburo se ve reflejado, más allá del puntaje, más allá de cómo salga todo, me parece que es lo que necesita como el show, digamos, que nosotros podamos, cada uno, nosotros podamos hacer bien lo que nos toca. Y ha ganado esta noche Florencia Peña. ¡Gracias! 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 Hoy aprovechaste a vos misma. Me aprovecha a mí misma. Y a tarde ese look se sienta muy bien. Sí, viste, le mando un beso a Corcito León, a Alecán. Ella lo dijo todo. Florencia, primera pregunta con respeto, respecto y con respeto. Nicolás, un cariño. Nicolás, un cariño, Nicolás, respeto. ¿Era difícil por el tema de la adicción? Muy difícil, muy difícil. Porque tenías un protector bucal. El tema que hablábamos con Laurita y Gastón lo sabe, los tiempos de este programa son rarísimos. Yo estoy acostumbrada a ensayar una obra de teatro y las canciones en dos meses, dos meses y medio. Esto es un loco. En cuatro días me tenés que meter todo. Entonces los dientes me llegaron el día de... Los tenía lucichas antes. Claro. Se los retiraron a Marley. Y entonces bajé con el micrófono a decir, a ver si puedo cantar con esto, o tengo que hacerlo con mis dientes, con la máscara. Muy difícil porque hablaba así. Pero es re loco porque cuando cantás, y además era un personaje que podía modular, entonces pude cantar. Pero te digo, porque yo fui cantante, a su vez es un ejercicio de... Sí, ¿qué pasó con tu carrera, negro? No, no, abandoné después. La carrera no abandonó. Claro, abandonó. Pero son ejercicios de dicción, de fonaudiólogo y de cantante, ponerse protectores o un palillo, o una goma de coso para diccionar mejor. ¿Cómo se armó esta máscara verde en tu cabeza? Bueno, Parrilla ya la tenía, Parrilla que es el que nos hace las máscaras, que le mandamos un beso, que es un genio. Ya la tenía como muy planteada, porque es una máscara como bastante tradicional. Entonces, lo que sí era imposible porque la transpiración de mi pelo... Con calor, claro. No tenía orejas, el make-up. Bueno, son horas que estamos ahí, ¿no? Pero lo hiciste muy bien. No sabés cómo me quedó la cara después. Para toda esa previa que tenías. Y no sabés lo que fue el ensayo, porque hay cosas que no se ven quizá al aire, que la perdés, porque en el ensayo vos ves todo ampliamente. Claro, claro. Y hay gestos más, cosas más amplias. Usted cruzó de la oficina de Endemol, cruzó... No, él está ahí, él está ahí. Él es productor de tu cara mezcana, del éxito. Hay un surco gastoniano en el de las oficinas al estudio. Hay un pasillo a su nombre. Tenemos mucho material para compartir, vamos a hacer una pausa, pero puede usted hacer el ejercicio en vivo para la pausa. A ver, el de París. Sí, es así. A ver, y vende todo, vende todo. Tenés que hablar lo mejor posible, ¿entendés? Para diccionar, tenés que decir ¡Un momento, jefe! Y que se entienda. ¿Quieres probar? A ver. Mira. ¿Qué tengo que decir? Está, boludo decirlo. ¿Qué decimos? ¡El corte, pedí el corte! ¡Nos vamos a un corte con esto! ¡Ah, caemos tú vos! ¡Castillo! ¡Castillo es! Y ya volvemos aquí en AEB. ¡Castillo! ¿Cómo cumplís vos? Nada, que ven, pero... 7 de noviembre, 40 cumplió este año. 40 años y todo. ¿Cómo fue a la noche? ¿Viene un fiestón? Empecé a los 7 años, imagínate, yo te voy a retirar. ¿Verdad? Podría anunciar eso en mi cumpleaños. No, no te retiro. Y después volver, viste, como verón. Te voy a hacer una fiesta. ¿Y ser mamá una vez más? Sí, tengo ganas. ¡Oh, la mía! Eso lo he preguntado en el corte. Como es, tiene que venir la nena. Porque yo quiero a alguien que después, cuando yo esté grande, gaga. El nene, los nenes, viste, que chau. La nena, alguien que viaje conmigo, alguien que me lleve la... Que sea tu chaperona. Que me lleve el andador. Yo tengo como esa sensación, pero alguna nena tengo que tener yo. Si pensás eso, no te va a venir. Paso por ahí, no tenemos que estar en este cine y decíamos... Es medio spooky, pero no, pero no estaría. ¿El caballero quiere, Ramiro? No, él no. No quiere. Pero no importa, no importa. Vos lo engañás, le decís, me cuido, me cuido. No, yo le dije, congelame, congelámelos. Pónemelos en un frasquito, dejámelos ahí. Yo los uso, copia, chene. Que te haga la onda, si para congelar. No, él tiene 40, ya le dije, dale. No tiene hijos, él no tiene. Se empiezan a diluir. Se diluyen, no se diluyen, pero tienen... Hacen así. Son como Rodrigo Lucillo. No me voy a ir. Arrancan así. Y encima te puedes morder. Viste cuando viene el glóbulo y dice... Allá, allá. Claro, los 20 van con una malón. Él no tiene hijos, ¿no? No, por eso le digo. Escúchame, es un bombón. Con esos ojos que tiene, esa altura. Yo digo, imagínate una nena alta. No sabe lo que quiero tener alguien alto en la familia. Ya vamos a ver a Flor, a Flor este que estuvo genocida. Nos vemos allá, nos vemos acá. Está bueno, recién hablábamos eso, ¿no? Como que después de un matrimonio... Somos muy habladoras. No, y muy rápidas. No, de embarazo, de pibe, de... Somos muy rápidas. No, después de una vida como la que... 10 años de casada, con dos hijos, cuando rehacés tu vida, tener un novio que está lejos y el reencuentro, la cosa de cambiarte. Claro. Esa mujerito muy bien me decía hacerme el cavado. Viste que después te dejás el cavado. De pararte para que te pase. Los salteños, que los amo, me dicen, ¿cuándo venís a vivir acá? Porque tienen un ego. Yo le digo, ¿cómo me voy a venir a vivir acá? ¿Cómo hago? No, no, pero me encanta, los amo. Es re lindo ir para allá y es como un lugar también... Como un lugar en el mundo que encontré nuevo. Es mitad de camino que queda, ¿cómo va por eso? Es mitad de camino, ¿por qué no viven en Tucumán? Sí, un rosario. Una casita de Tucumán. Viste esa cosa de 270 kilómetros, pero ya vamos a ver. Él va a terminar bien. Te digo, él va a terminar bien. No recuerdo a qué se dedica. Es abogado. Ah, claro. Claro, entonces tienes un estudio allá. Tiene el bufé allá. Está bravo. Pero no, pero estamos muy bien. ¿Y él quiere a la nena? ¿Eh? Él quiere a la nena. Él no quiere nada. Él no quiere nada. Él no quiere nada. Él se quedó a la nena. Él se quedó a la nena insistidora. Se quedó el capítulo 3 y dice, ¿Quién a la nena? Y te quedó gritó. No, bueno, Pegastón. Pegastón. Pegastón está pensando en la producción de lo que viene. Bueno, no está. Hablando de producción, Coqui tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Está muy bien. Le mandamos besos. Y se incorporó Flor de la B. ¿Quieren verla? Sí. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Cuando subió al escritorio dije, ¡Uy! ¡A la mierda! No, no, estábamos todos. Que ella venía con esa energía. ¡Papá, papá! ¡Papá! Cuando se sube y encima, eso es una cosita, viste, que es como un... Endeble. Muy endeble. Entonces, la vimos y dijimos todos, nos quedamos todos tipo, ¡No, no! Además nos tocó así. No, se la bajó muy bien. No, pero muy bien. Igual para entrar en un grupo y tener esa actitud, la verdad que una presencia en eso hay que destacarlo. Y vos, como grupo, ¿cómo se llevan la incorporación? No, no, nosotros es... La verdad que es un grupo muy lindo. Nos divertimos mucho, ya sabés. Nos reímos. Nuestro hobby es bajar a maquillaje a ver qué cara les está haciendo cada uno y reírnos así, desamoradamente unos de otros. Claro. Bullying. Y la verdad que Flor... Incluso se lo hacen a Marla y sin máscara. No, bueno, a Marla y se lo hacemos every day. No le hacen nada a la cara y se lo hacen igual. Pero ese es como el hobby del grupo. Y la verdad que Flor entró con una actitud así, obviamente, con mucho nervio, porque da mucho nervio este programa. De verdad, hoy con Rodrigo Luciccio lo hablábamos. Es sin red. Esas sensaciones. Son muy poquitos días que tenemos para preparar las cosas. Y aparte semana a semana. Cosas tan distintas. Muy distintas. Y hay cosas que te quedan mejor y otras que te quedan peor. y para cantar, siempre es mejor cantar mucho un tema para poder cantarlo mejor y tenemos poco tiempo. Entonces, da, da. Vos no sabés el nervio que da subir ese ascensor. Igual ganás mucho vos porque como bailás y cantás y actuás, gana mucho el show. Y gano que no soy fumadora, que nunca lo fui porque no sabés el apunamiento que es. Claro. Esto le pasa a lo decís por Jay Mamón. Claro. No, Jay, pobrecito. Jay Mamón se está fumando así mismo. No, mi amor. Pero, Jay, bueno, para mí cada uno encontró, Jay y Laurita, bueno, me voy a hablar. La verdad, de humor. Cada uno tenemos como un lugar muy interesante en el show y para mí lo que tiene es... Y lo muestra, me parece. Sí. Y tiene buena onda. Básicamente creo que lo mejor que tiene el programa es que tiene buena onda. Les propongo ver a Miguel Granados que se sumó al lugar de Pichu. Ah, Eugenio. Hizo un Elton John maravilloso. Bien, bien. Maravilloso. Divino. Todo. Divino, divino, divino. Que no vuelva Pichu. Le da bien la cara. A ver si es lo que pasa, no, que viene un reemplazo, viene gente nueva, Miguel, son mejores que los que están. Y está buenísimo. Y está buenísimo. Es salir un toro, además, en un grupo nuevo, todo lo que... Muy bien. Sí, pero nosotros somos también como... Nos copa que venga gente y hacerlo sentir cómodo porque me parece que de eso se trata el programa también. Pero la verdad que es muy bien. Pero es muy difícil, de verdad. Porque así como podés hacerlo muy bien, te expone mucho el programa, ¿viste? Y también esta cosa de que... Lo decimos, pero lo vuelvo a decir. Nosotros cantamos en vivo. De verdad cantamos en vivo. Sí, porque la gente no nos cree, ¿viste? Ay, en vivo. Ay, no cantan en vivo. Digamos, el programa tiene mucha gente que viene a verlo y lo pueden decir los que nos vienen a ver. Sí. Que, de hecho, ese es el problema. Muchas veces que tenés que... Cantar y bailar. Exactamente. Que tenés que unir ambas cosas. Y es difícil. Y esta pavada que nos jodemos a Rodrigo, la falta... Es muy difícil cantar, bailar, que te te estás moviendo. Y pensar. Muy difícil. Y pensar y la canción y meterte el personaje, ¿no? Imagínate vos. No, imagínate. Esa bipolaridad. Cuando estaba por salir, dije, bueno, listo, estoy. Claro, ya está. O frente a la cabose. Ya está. O frente a una... Bueno, por suerte, zafábamos. Sí. Pero también. Y San Diego Poner también estuvo muy bien. Sí, San Diego Poner también. Ay, que ese me encantó. Con el plano acá. Estuvo re lindo. Me encantó. Y la carga y todo. ¿Este lo era ese de un poco de José Vélez? Yo me estuve rasurando toda la semana. Ahí va. Y con eso que sobró, me hicieron una cabrita. Se armó. Los varones te cuestan más. Los varones me cuestan más. Y es obvio. Bueno, tenemos la dupla graciosa, la dupla del momento. Jay, Mamón y Laurita, como no lo viste. Genial. Exactamente, Pimpinela. Vamos. Geniales. Me encantan. Geniales. Geniales. Tienen que tener un accidente estos dos. ¿Un qué? Un accidente. Pero así, como que... ¡Ay, qué pasó! Y muy bien Pato Galván, ¿eh? Muy bien. Llegué a amar con Toño Solís. Lo que nos reímos con Jay. Porque tiene una barba muy negra. Sé que con Jay, contrariamente al pobrillo. Jay y yo tenemos algo parecido y es que las caras no nos quedan. No te quedan. No nos quedan. A mí siempre me damos fletona y a Jay le da otro. Me forma y está solo. ¿Quién soy? ¿Viste que dice? ¿Quién soy? Y todos estamos. Pará, pará, pará. Y yo siempre doy como Kiko. Cuando me hacen una cara, estoy como así. Bueno, vos tuviste a Sandra Mianovic cuando hicieron el dúo. Sí, hermoso. Cuando vienen los artistas y más artistas que uno admira y que son geniales y además amados por la gente, es muy emocionante. Yo me acuerdo cuando vino Sandra que me dijo cuando estábamos ensayando y me dijo, mira, yo no hago siempre lo mismo. Yo no sé lo que hago. Así que vos seguime. Pánico tenía. Y yo le dijiste, bueno, dice que ella no hacía suerte. Soy, soy, soy. Qué buen dato que te diste para contar. Y yo decía, ¡ah! ¿Viste? Pero era re lindo tenerla ahí y compartir con ella el escenario y además con una cara que tampoco me había quedado y me daba vergüenza mostrarme. Muestrarle tu cara que no era ella a ella. Se le dijo, mirá, no me quedó. No me quedó del todo vos. Pero soy vos. Pero soy vos. Soy vos. Te juro que le voy a poner garra. Pero fue muy lindo. Fue muy emocionante. Y después, cuando vino Ricky Maravilla, bueno, eso sé. Fue inalcanzable. Porque son esos personajes que aunque los hagas exagerados no llegaron. Siempre supera, la realidad supera la ficción. Muy divertida. Y una parte que no salió, porque viste que el programa se edita. Menos mal. Un poquito nada más. Que él se puso a cantar el petiso en el japonés. Ah. Porque tiene una novia japonesa o tiene una riquita japonesa. Ella tiene una riquita japonesa que se estaba por ir a Tokio. Entonces le preguntamos en un momento, bueno, pero vos cantás japonés. Sí. Y empezó. Chihuahua chochoña. Chihuahua ño ño ñoña. Era un chiste. Cualquiera. No. Él decía que era verdad, pero anda a chequearlo. Anda a la titorería. Anda a chequearle el japonés. Anda a chequearle el japonés. Anda a chequearle el japonés. A mí también porque no lo entienden allá. Hablamos de transformaciones. Quieren ver el proceso. Transformación. De Jay y de Laurita. Me encantan. Las quejas de Jay que no soy Moisés, decía no soy Moisés, no soy... La semana que viene podemos adelantar algo. Ya sabemos qué vas a hacer. La semana que viene hago Emmy Wayne Howell. ¡Wow! Es una energía re distinta a la máscara. Un poquito trash. Pero me gustó. Me gustó porque muy difícil. Muy difícil la voz. Otra cosa. Otra nada que ver. El look, la postura, el wiki. Estaba muy parecida. Sí, el wiki. Siempre es un placer tenerte. Gracias, chicos. Muchas gracias. Felicidades. Un aplauso para todo el equipo que me suena.